Hola Hola Ey Lo que toca, no? Si Pues a ver Hoy es Mi 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 miércoles Mi 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 No, por favor Órale wey, este gallo Pues hoy nos hemos levantado A ver Nos hemos despertado cuando Checho a Puerto es despertado pero me ha seguido durmiendo y después nos ha despertado Laya y ya hemos ido durmiendo, o sea que no me desperto tarde. Sí, hoy me he despertado alguna o algo, por lo menos. Y nada, después hemos ido al nuevo centro a comer algo, porque había hambre. Después hemos vuelto, hemos estado editando el vídeo para subirlo. Por fin hemos recuperado el ritmo normal. Sí, mañana ya se subirá tarde, pero se subirá. Y no sé, hemos duchado, porque nos duchamos. Bueno, él no se ducha. Hace un baño checo. Pierna para un lado, pierna para otro, checo, 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 checo. Y nada, hemos venido con esta gente, hemos bajado a la calle después, hemos estado en el Palau, pero ha estado suspirando un poco. Han estado con el balón, yo echando fotos. Y... Me acabo de acordar que me había quitado el móvil. ¿Has puesto a carga el mío? Sí. Bueno, después hemos subido, hemos cenado. Sí, porque mucha hambre tampoco había. No. Y a las 11 hemos vuelto a quedar. Éramos poca gente, pero en verdad no nos hemos pasado de... Éramos 6 personas, ¿no? 6 personas, pero le hemos liado por la calle un montón. Yo creo que en el Mojito nos han echado algo. Yo creo que sí. Hemos visto otro castillo de... Un castillo otra vez, un castillo de Fogg, pero guapísimo. Pero sí, no ha sido tan fuerte de sonido, pero ha sido más espectacular de luces. El eco que hacía, a este le movió la camiseta y a mí el pelo. Sí, es impresionante. Guapísimo. Y al final los pelos de punta. Está guapísimo. Después hemos venido... Andando. Una hora y media, una hora y pico. Una hora y pico andando. Una hora andando para allá y una hora para acá, pero... Una hora para allá y una hora para acá, pero una hora haciendo zancadillas. Otra y otra. Y otra y otra y dale. Y no vas a chupar un pie esta vez porque te vas a jartar de liquidillo. Qué asco. Tenemos unas pedazos de bomba en los pies impresionantes. La de Chechu nos ha querido atacar ahora. Qué asco. Una fuente termal. Asqueroso. Bueno. No sé qué, también hemos subido a casa de Aroa para hablar con la madre porque aquí el papi no quería que saliera. El papi. El papi. El papi. El papi. El papi. Y... no sé. Y bueno. Hoy hemos conocido un poquito más a Inma. Viaje de buena mente. También hasta un poquito también Kimberly. La poesía de semana. Vamos a hacer un repaso de todo el mundo, hombre. No, no hagas bien el vídeo, al final. Sí cabe, rápido. Al final de las fallas. Bueno. Y nada, no sé. Mañana vamos al Museo de la Ciencia. Mañana vamos al Museo de la Ciencia y por la noche el cumpleaños de Débora. Mañana es por sí que el cumpleaños de Débora. Te vas a cagar con el regalo. Te vas a cagar. Vas a sufrir. ¿Qué? ¿Qué? Te vas a quedar pillado. Como el telefonillo de la patria. ¡Ya! ¡Estos muertos todos! ¿No quieres regalo? ¡Pues basta sufrir Débora! ¡Pues basta sufrir Débora! ¡Pues basta sufrir! ¡Pues basta sufrir! ¡Pues basta sufrir! Vale, después lo que vas a hacer es Pará. Y me venía a Calparón a jugar a Ciudad de Marta. Con la espinilla en vez de con la pierna. ¿Qué? Nada, luego Auro se está jazando a para fumarse en la cachimba. Es una porreita ¡Ah, mierda! ¡Ah, perra! De mayor va a traficiar ¡Ah, perra! ¡El pollo! Es verdad que salgo porque el otro me ha visto que salía Y esto es de maricón ¡Asturde! ¡Me da la boca! ¡Tania, da tiempo, da tiempo! ¡Tiempo! ¡No, tiempo! Mira, me han dado un pedazo de pedazo ¡Impresionante! ¡Me han regalado! ¡Mira! ¡Me voy a tragar la alga! ¡Eres una perda! Di algo a Joel Hola, Joel Hola, Joel Soy Débora Y soy más bollo Que... Soy bollo Hola, Joel Dilo, dilo Hola, Joel Soy Aroa La China de Perú Hola, ¿te ves? ¡No! Estoy aquí en Carcaixen Dame la sucia Sí, ya la de los ojos son ¿Eh? Hola ¿Qué pasa? Hola, como mola ¿Qué? Bien Si ¿Están puyendo los botones? Están puyendo los reboundos Hostia Qué guapada ¡O Mola! ¡O ¡O Mola! Mira qué guapo ¡Qué guapo! ¡A ¡Suscríbete!